Sigue siendo el país europeo con la tasa de paro más elevada y es uno de los países que mantiene mayores niveles de desigualdad y de pobreza de la Unión Europea. La oposición seguro que nos reprocha estos datos. Su herencia va a ser la desigualdad. Como presidente del gobierno, mi compromiso será acabar con la pobreza infantil en cuatro años. Y es uno de los países que mantiene mayores niveles de desigualdad y de pobreza de la Unión Europea. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que iba a acabar con la pobreza infantil, decía, con la pobreza energética. Que iba a darles una casa a todos los españoles, un suelo digno a todos los españoles. Y lo cierto amigos, que España lidera, lidera las cifras de pobreza a nivel de Europa. El país con más paro de toda la Unión Europea. El país con más paro juvenil de toda la Unión Europea. El país donde todavía no se ha recuperado la riqueza de antes de la pandemia. El país donde los sueldos están bajando todavía más. Y donde el IPC, pues es algo que no se controla. Porque ¿cómo se va a controlar la subida de precios? Si el gobierno es el principal culpable de esa subida de precios, amigos. Con esos impuestos desatados que nos está metiendo día sí y día también. Esos impuestos que hacen que, por ejemplo, la producción agrícola, pues se dispare. O por ejemplo, la producción ganadera. Pero es que eso se dispara en todos los campos de la industria. Lo cierto es que Pedro Sánchez, amigos, ha prometido un auténtico, digamos, plan de la vivienda. Un plan de la vivienda donde verdaderamente, verdaderamente va un año prometiendo viviendas. Otro año promete las mismas viviendas. Otro año las mismas viviendas y alguna más. Y ese es el plan de vivienda de Pedro Sánchez. Una auténtica farfulla. Veadlo. Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Ese parque de viviendas sociales que queremos crear en cuanto lleguemos al gobierno. Vamos a desarrollar una ley de vivienda que va a responder a la función social de la vivienda. Impulsar un parque de vivienda pública en alquiler y en propiedad para que nuestros jóvenes se emancipen con 20 años y con uno con 30 años. Vamos a movilizar hasta 10.000 nuevas viviendas de la Sareb y en el plan de alquiler que tenemos planteado de 100.000 viviendas a construir durante los próximos años. 30.000 viviendas serán para los jóvenes. Por tanto, mi compromiso, de verdad, créetelo, es firme. Vamos a desarrollar. Hemos aprobado. Vamos a aprobar 100.000, 50.000, 30.000, 10.000. Ese parque de viviendas sociales que queremos crear en cuanto lleguemos al gobierno. España cuenta solamente con un 3% de todo su parque en España en vivienda pública en cuanto lleguemos al gobierno. Pues ahí lo tienen, 50.000 viviendas, 60.000, 100.000. ¿Quién da más? Pues Pedro Sánchez, amigo. Porque, claro, el hablar es fácil, lo difícil es hacer vivienda. Y lo único que nos han hecho es una ley basura de vivienda. Una ley de vivienda que acaba con la propiedad privada directamente y una ley de vivienda que blinda directamente a los ocupas. Hecha con los enemigos de España, con los batasunos, con la izquierda republicana, con los comunistas marxistas bolivarianos y con el peor presidente de la historia de España. Y hay que decirlo con letras grandes. Porque nadie, desde la época de Fernando VII, ha gobernado tan mal un país, un reino llamado España. Y en el programa de hoy, como siempre, amigos, tendremos noticias que no se pueden perder. La noticia que habla de que hay tropas españolas en el frente ucraniano. Lo ha denunciado Rusia y la ministra de Defensa, Kaya. También hablaremos de esa hija de nuestro querido rey emérito de Juan Carlos I. Y hablaremos de la oposidad de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara. ¿Qué esconde Sánchez, amigos? Tenemos que insistir, porque según los datos que nos vienen, Sánchez ha vendido a España por motivos personales que afectan directamente a temas familiares que Marruecos ha descubierto. Y como siempre, en este programa tendremos a los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará Carlos Cuesta. Junto a Carlos Cuesta estará en el plató Fernando Martínez Dalmao. Al que se le unirá el venezolano de moda Pedro Luis Pedrosa. Y junto a Pedro Luis Pedrosa tendremos a nuestro querido profesor Juan Solaeche. Y como siempre, nuestro abogado de cabecera Jorge Vázquez. Y nuestra querida Maybor desde el otro lado del Atlántico. Que nos informará de las últimas noticias que están pasando en la guerra de Ucrania. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Valencia, de Galicia, de Aragón, de Sevilla, de Islas Canarias. Pero también, amigos, ya nos pueden seguir por las redes sociales. Tanto en TikTok, que hay que recordar que hemos debutado en TikTok con mucha fuerza. Con un vídeo que ha superado más de los 2 millones de visitas. También nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en YouTube. Donde damos un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Y como siempre les digo, si ustedes tienen un teléfono, un iPhone o un Android. Pues pueden bajarse la aplicación y vernos 24 horas. Si tienen un televisor inteligente, pueden hacer lo mismo. Se pueden ir al Counter Store y bajarse la aplicación. Y si no, cómprese un 5TV Stip. Que lo instalan a ese televisor que todavía no es inteligente. Y se bajan, digamos, la aplicación. Además es compatible con Xiaomi, Amazon y Google. Y como siempre decimos, para todos los amigos de los Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. Permítanme, aunque luego hablaremos de ello. Desde aquí un fuerte saludo a los amigos de La Boina. También un fuerte saludo a ese bar que se llama Oro y Plata. Que sé que nos están viendo. Y como siempre un fuerte saludo a todos los hermanos y a los guerreros de La Resistencia. Y vamos a empezar porque, amigos, España va a entrar en un colapso sin precedentes. Tenemos los precios disparados. Tenemos el campo abandonado. Tenemos España saqueada fiscalmente. A los comunistas, socialistas y proetarras, legislando y destrozando el código penal. Y sobre todo apoyando a aquellos que trabajan poco y generalmente cometen delitos. Y ya para colmo tendríamos que tener la justicia. Que era un desastre, pues todavía más desastre. Se compila yo de fiesta en la feria de abril mientras se le pone en huelga a todo el mundo. Se le puso en huelga a los secretarios judiciales. Y ahora se le ponen los jueces, los fiscales y todos los funcionarios. Por lo tanto, el país donde no había justicia, donde la justicia era un cachondeo, como decía el señor Pacheco, pues el cachondeo no. No, va a ser un auténtico calvario. Una justicia politizada, una justicia tercermundista, que además no es capaz ni de cumplir los tiempos. Ya sea porque se trabaja poco, porque se trabaja mal o porque no hay recursos. Pero a todo esto hay que añadir que los abogados de turno de oficio, que por cierto hacen una labor excepcional, amigos, una labor única, esto sí que se sacrifican porque la justicia se mantenga en pie, pues también han amenazado con una gran huelga. Esa es la España de Pedro Sánchez, la España de las injusticias, la España de las colas de hambre, la España donde no funciona nada. Y luego te viene el tipo ahí con su cara de farruco, con su cara de mancebo. Y empieza a decirte que España es prácticamente la primera potencia mundial. Que todo va muy bien. Pero este, este mantejo, ¿en qué país vive? ¿En qué realidad virtual vive en el mantejo de la Moncloa? Porque yo no lo entiendo. Y sobre todo lo que no entiendo es que las encuestas no hundan directamente a este señor. Porque estamos viendo, amigos, un Sánchez que, atención, atención, va a lanzar una campaña contra la derecha sobre el tema de Doñana. Pero ya se la ha pillado con el carrito de los helados. Y saben ustedes que el asesor del comisario de Agricultura de la Unión Europea, el que maneja el tema de Doñana, ¿Saben que el asesor es el hijo de Planas? Por cierto, Planas, el peor ministro de Agricultura también de la historia de España. Y ahí están haciendo política como pueden. En vez de intentar solucionar los problemas de los españoles, no, ellos a hacer política, a salir a la televisión, a lanzar mensajes garbanceros que no tienen ni pie ni cabeza. Y a insultar a la población, que cada día malvive peor. Pero, y luego lo hablaremos más tarde, amigos, Pedro Sánchez, ¿por qué no explica de una vez por todas qué hay detrás de las constantes concesiones a Marruecos? Sánchez. Y además, hay que felicitar porque el Congreso parece que va a por él. Y hay que estar día sí y día también. ¿Y qué preguntas habría que decirle a Sánchez en el Congreso? Pero, ¿por qué guarda esa opacidad? ¿Por qué todavía no sabemos por qué ha cambiado España, el gobierno de España ha cambiado su postura sobre el Sáhara? ¿Por qué todavía no sabemos por qué echó a la señora Laya, a la ministra? Si fue por órdenes de Marruecos o por decisión de él. Amigos, ¿cuánto nos ha costado, señor Sánchez? ¿Cuánto nos ha costado a todos los españoles que usted se haya puesto de rodillas por una información que tienen los servicios secretos marroquíes, que todo lo relacionan con temas privados suyos y con temas de su esposa? Supuestamente, ¿cuánto nos ha costado la ruptura con Argelia? ¿Cuál es el coste que hemos tenido que pagar todos los españoles para tapar sus vergüenzas? Eso es lo que tiene que responder el señor Sánchez. ¿Por qué a sabiendas de que Gali era un terrorista, que había matado españoles, le trajo a España? A sabiendas de que iba a crear un conflicto con Marruecos. Pero son muchas malas preguntas. ¿Por qué se calla cuando el presidente del Senado de Marruecos reivindica abiertamente que Ceuta y Melilla no son españolas sino marroquíes y que hay que recuperarlas? Y por último, ¿por qué está desmantelando la agricultura española para llevársela a Marruecos? Y la pregunta del millón, que tenemos que hacerlo todos los días y no callarnos, amigos, ¿por qué Sánchez calla y oculta información? ¿A qué nivel está comprometido este tipo? ¿A nivel de negocios supuestamente fraudulentos de su esposa? ¿Qué es lo que hacía Becoña Gómez en el Africa Center, en ese instituto? Por cierto, donde tenía muy buenas relaciones con los lobbies marroquíes. Y hay que decir que Sánchez no toma una postura así porque sea tonto. No, no. Sánchez ha vendido a España y la venderá siempre en su beneficio. Y esa es una realidad que todos ustedes tienen que ver. Esa realidad que cada día se hace más grande. Y el día que salga la verdad, el día que salga la verdad de por qué estamos de rodillas, de por qué ha convertido Sánchez a España en una colonia de Marruecos, lógicamente será uno de los mayores escándalos de la democracia española. Porque, hombre, que tengamos miedo o tengamos cuidado con el sátrapa de Marruecos, me parece bien. Es un vecino incómodo. Pero otra cosa es que Marruecos esté ganando la batalla simplemente comprando o chantajeando a miembros o a presidentes del Partido Socialista. Que eso, amigos, es una auténtica vergüenza para todos los españoles. Y recuerden que no les engañen los presidentes mantecos, porque la verdadera libertad en qué consiste, en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y, antes de seguir, permítanme leerle la siguiente noticia. Dice, los otros de los Cobos, purgados por Marlaska, del general que indignó a Esquerra Republicana a la valla de Merilla. Lo cierto, amigos, es que Marlaska hay que tenerle siempre muy presente. Hemos visto cómo la señora Gámez ha tenido que salirse como directora de la Guardia Civil por las relaciones oscuras de su marido. Y, sobre todo, hemos visto que cambian a Gámez, que era una perfecta inútil, por otra inútil aún mayor. Ese es el reto de Sánchez. Porque ya me dirán ustedes cómo ponen a la que era delegada del Gobierno de Madrid de directora de la Guardia Civil. Pero es todo lo mismo. Lo importante es tener a cuatro comisarios con un coeficiente intelectual bastante limitado y destrozando la Guardia Civil. Y, mientras tanto, Marlaska yendo por los guardias civiles que quieren cumplir la legalidad vigente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bien, Carlos. ¿Qué está pasando en la Guardia Civil, esa persecución que hace Marlaska a todos aquellos generales o autoridades de la Guardia Civil que quieren cumplir la ley y hacer las cosas bien? Marlaska de un pulmazo se lo quita de una forma bastante llamativa. Bueno, Marlaska ha instaurado un sistema en el que, evidentemente, él no vale por los logros obtenidos, porque es que no los hay, y no me digas tú, en un momento, en un mandato en el cual, en vez de estar deteniendo a determinada gente, deteniendo a terroristas, parece que el gran cometido, lo dio por el número de escarcelaciones de Tarras, es soltar a los presos de la banda asesina, de la banda terrorista, que, según la propia información que está dando en estos momentos el Gobierno va a expirir ya por 32. Algunos están recurridos directamente por la forma de hacerlo, pero lo cierto es que ellos han impulsado 32 escarcelaciones. Marlaska no vale por lo que está haciendo, Marlaska vale por lo que está evitando. ¿Y en estos momentos qué es lo que está evitando? Pues si lo estabais diciendo hace un momento, en el caso de Pérez de los Cobos y en otros muchos casos, que efectivamente la gente cumpla, por ejemplo, con la discreción obligatoria en el secreto sumarial y en las actuaciones secretas en cualquier procedimiento judicial. Y si tú no le das información para que el Gobierno juegue con ventaja y el Gobierno se anticipa, automáticamente, y así lo ha demostrado, vas a sufrir el castigo de grande Marlaska. Eso es lo que él está demostrando. Que hay determinada gente, por ejemplo, en una unidad, la unidad antidroga de la Guardia Civil en campo de Gibraltar, bueno, pues directamente se disuelve. Que hay determinadas actuaciones que pueden poner en peligro unas alianzas gubernamentales de las que vive Pedro Sánchez. Y estoy pensando en Navarra con la presencia de la Guardia Civil allí y lo exige Bildu, que se tienen que ir. Pues la Guardia Civil se va. Que hay que alterar condecoraciones porque resulta que hay gente que está en rampa de salida para ascensos y no les gustan. Bueno, pues se anuncia que se van a anular las condecoraciones. Que resulta que se quejan en el País Vasco y dice Otegi que quiere su, y lo ha dicho así, literalmente, su Armada Vasca. Y que, por tanto, quiere que se retire el cuerpo de la Guardia Civil de allá, que tiene asignada la protección costera en todo el perímetro, en toda la costa nuestra. Bueno, pues se le dice directamente, o se empieza a preparar la Guardia Civil para que se retire. ¿Que piden lo mismo desde la Generalidad Catalana? Pues lo que se hace es permitirse en un respaldo legal que los mosos empiecen a comprar barcos, con los cuales empiezan ya a usurpar esas funciones y no se les dice absolutamente nada. Y en esas estamos. Marlaska no es un ministro del Interior. Es uno de los garantizadores, es uno de los conseguidores de favores políticos con los cuales sobrevive Pedro Sánchez. Pues vamos a seguir hablando de Pedro Sánchez y concretamente de esta noticia que habla que el Congreso exigirá a José Manuel Álvarez que explique los opacos negocios de Sánchez con Marruecos. Carlos, tú que eres un experto en estos opacos negocios de Sánchez o de la mujer de Sánchez, lo cierto es que es increíble que la postura de Sánchez sea prácticamente de un títere de Marruecos con respecto a Rabat que haya convertido España en una colonia de Marruecos porque hay indicios, o supuestamente hay indicios de que tanto él como su mujer pues tienen una relación o unos negocios muy delicados que se han pillado con el carrito de los helados. Fíjate, yo sinceramente creo que cuando consigamos no dar la noticia que ya está dada y nadie se ha querellado y nadie lo ha podido tumbar porque había incluso anuncios en algunos de los centros donde estaba trabajando Begoña Gómez donde habían tenido un desliz habían tenido una falta de cautela lo habían querido utilizar comercialmente y habían anunciado precisamente como reclamo las grandes relaciones que había establecido Begoña Gómez con centros de directivos, centros de poder centros empresariales en Marruecos con lo cual la noticia está totalmente confirmada pero yo tengo la sensación de que hasta que lo consigamos cotejar con lo que eso ha supuesto de enriquecimiento para ellos, de lucro y me estoy refiriendo a Begoña Gómez o al propio Pedro Sánchez, si es que se acaba confirmando eso va a pasar mucho tiempo ¿por qué? porque si de veras han llegado a ese tipo de acuerdos con las empresas en Marruecos lógicamente solo lo aflorarán en el momento en el que Pedro Sánchez deje la presidencia entonces yo tengo la sensación de que esa petición que me parece muy correcta oye, que explique Álvarez cuál es la relación o que explique el propio Pedro Sánchez que lleva negándose desde hace muchísimo tiempo tengo la sensación de que no va a servir para nada es decir, yo entendería perfectamente que Marruecos haya buscado determinadas vías de influencia lo entendería, es una dictadura y como dictadura ¿qué es? esa forma de buscar las vías de influencia lo hace a través de mecanismos que son absolutamente ilegales para nosotros pero entiendo que esté defendiendo su país el problema es que lo que no puedo entender es que nuestro presidente no esté defendiendo el suyo es decir, Marruecos ¿qué utiliza para ganar fuerza y para convertirse en un socio estratégico de Estados Unidos y de la UE? todo lo que puede en las reglas de una dictadura está todo lo que no puedo entender es que el nuestro esté enviando y haya enviado ya a estas alturas 320 millones de euros a Marruecos para que sean ellos los que protejan supuestamente unas fronteras que no reconocen que son las nuestras no puedo entender por qué una valla que evitaba los saltos se ha parado y no llega ni a 900 metros construidos y la llamaban en la propia Guardia Civil la enfranqueable y la han parado con lo cual están permitiendo efectivamente por falta de diligencia por falta de protección están permitiendo los saltos a la valla ¿a quién beneficia eso? eso beneficia a Marruecos mientras que Marruecos tenga esa fuerza sigue teniendo una fuerza para humillarnos ¿quién debería estar defendiéndonos a nosotros? Pedro Sánchez y no lo está haciendo entonces yo creo que la noticia está archi demostrada ¿por qué no lo hace? no hemos visto ninguna contraprestación para España ¿dónde están? no hay ni una sola ni una sola por tanto la contraprestación solamente puede ser personal parece que se nos ha cortado la llamada a ver si los compañeros recuperan la llamada con Carlos Cuesta y permítanme que tenemos ya aquí en plató al señor Pedrosa y mientras vamos a saludarlo y buenas noches don Pedro Luis ¿cómo está usted? ¿qué tal? nuestro venezolano de moda ¿cómo van las cosas? bueno eso de moda está bastante relativo no pues bien aquí vamos todo bien viendo el desastre le iba a hacer la pregunta a Carlos pero ya te la adelanto a ti si el gobierno del PP y vos entran algún día sacarán porque ya se sabe que el CNI ya tiene las grabaciones o lo que tenía el teléfono de Sánchez o precisamente el chantaje que le hicieron a Sánchez viene de esa intervención del teléfono ¿el gobierno de derechas va a ser capaz de determinar o de sacar a la luz cuál es la causa del chantaje de Marruecos a Sánchez? o como siempre dirán esto es una cuestión de Estado y hay que taparlo bueno pues en primer lugar te siento muy optimista porque yo todavía no tengo ninguna garantía de que haya un gobierno de PP y de Vox o sea pueden pueden ganar pueden sumar pero aún así no sé si en efecto se vaya a consumar ese ese gobierno en segundo lugar yo no veo a un Alberto Núñez Feijó tan tibio en su cotidianidad tomando las acciones que que se deberían tomar y es una pregunta esa pregunta que me hace yo yo me la hago con frecuencia habrá responsables alguien pagará por las tropelías que se han hecho en este tiempo pues lo veremos Carlos ya tenemos ya hemos vuelto contigo que se ha cortado la llamada la pregunta mira la pregunta es a continuación de lo que te íbamos diciendo a alguien si ganara en un supuesto que ganara un gobierno PP Vox sacarían esas conversaciones de Sánchez que ya tiene el CNI y que lógicamente ya tendrían en su momento el gobierno de turno sacarían a la luz esa lo que viene en el teléfono de Sánchez que de ahí viene digamos el chantaje o como siempre la derechita cobarde y la derechita valiente pues se pondrían se arrugarían y no lo harían por cuestiones de Estado el problema es que nos hemos metido en un jaleo muy potente hemos desarticulado un esquema de relaciones exteriores que era muy complicado muy complejo de mantener y que era muy eficaz y eso no es fácil la famosa metáfora de que cuando sacas la pasta de dientes del bote y luego volverla a meter es imposible pues cuidado porque se parece bastante a lo que está ocurriendo o sea yo para empezar no tengo tan claro que los servicios de inteligencia sepan con totalidad con plenitud qué es lo que ha sido robado qué es lo que le han espiado yo no lo tengo tan claro para espiarlo o para saberlo tendrías que hacer una labor de investigación en Marrocos cosa que Marrocos no va a permitir con el paso del tiempo evidentemente se irá viendo porque se acabará viendo los contactos las relaciones los viajes el enriquecimiento pero claro ya será muy tarde y luego hay una cuestión vamos a ver nosotros el esquema de relaciones exteriores de mantenimiento de nuestro eje de fuerza frente a Marrocos lo teníamos con el Sáhara al mantener nosotros en una situación de reclamación de un referéndum por parte del Sáhara en Naciones Unidas nosotros éramos los garantes pero lo cierto es que no se ejecutaba no se materializaba ese referéndum eso qué significaba que nos necesitaban los dos nos necesitaba Argelia que es un proveedor de gas natural estratégico para nosotros ahora está dejando de serlo por culpa del enorme error y ese sí que ha sido error estratégico de Pedro Sánchez pero Argelia no podía apretarnos las tuercas y nos tenía que dar gas natural barato porque si no dejábamos de reclamar eso y Argelia defiende ese referéndum del Sáhara y Marruecos no podía apretarnos demasiado las tuercas porque si no desequilibrabamos la balanza y entregábamos el Sáhara que es la salida suya natural por esa parte de la costa y por tanto el control además de todo lo que se llama esa especie de cinturón energético por el que viene por ejemplo el petróleo y el gas de Nigeria y si ellos se pasaban en su arrogancia frente a nosotros nosotros desequilibrábamos a favor de Argelia la cuestión del Sáhara para eso teníamos que estar en el fiel de la balanza nosotros nos hemos salido del fiel de la balanza y nos hemos orientado hacia Marruecos resultado ya no tenemos una pieza con la que negociar con Marruecos porque ya tiene el Sáhara y ya nos hemos convertido en pseudo enemigos a efectos comerciales a efectos de relaciones internacionales evidentemente no bélicos pero nos hemos convertido en contrincantes desde luego en no amigos de Argelia con lo cual hemos perdido los contratos de gas barato natural y hemos perdido nuestra pieza de fuerza nuestro músculo con el que vencer en un pulso a Marruecos entonces ¿cómo devolvemos eso a la situación inicial? se puede hacer pero es muy complejo y va mucho más allá de un móvil y va mucho más allá de tal porque lo que tendríamos que hacer sería volver a recuperar la reclamación de que somos los garantes de un referéndum en el Sáhara en Naciones Unidas claro Naciones Unidas teniendo en cuenta que en estos momentos tiene un bloque pro soviético que está encantado de mantener un apoyo a Cuba a Venezuela a Rusia a Irán etcétera con esos no van a contar ni podemos contar nosotros y el otro bloque es precisamente el pro Estados Unidos y Estados Unidos viendo la inestabilidad nuestra en el fondo prefiere que el garante de la estabilidad en esa zona y del control del yihadismo sea Marruecos y yo lo entiendo lo entiendo porque ellos lo que quieren es oiga que ustedes me garanticen que me frenan la entrada de yihadistas y hoy por hoy quién te lo puede garantizar Marruecos o España pero si nosotros estamos renunciando a proteger nuestras fronteras si le estamos somos nosotros los que le estamos dando dinero a Marruecos para que las protejan ellos pues evidentemente Estados Unidos interpreta y dice mira prefiero entenderme con Marruecos entonces nosotros estamos en una posición muy complicada para recuperar un eje de fuerza Marruecos no nos lo va a facilitar no nos va a permitir investigar allí e investigando aquí cuidado porque estarías investigando conversaciones de un presidente el precedente sería brutal Carlos ya una última quiero leerte una última noticia la que habla que la fundación del gobierno invitó a optar a un contrato de drones al empresario imputado en el Tito Berni Carlos tú que has sacado multitud de artículos y de exclusivas del Tito Berni en libertad digital ¿cómo es posible que desde el mismo gobierno desde la fundación lógicamente que dirigía ese general y que dirigía también el señor Marlaska y estaban incluidos otros gobiernos directamente se las ponían como a Fernando VII a los empresarios que estaban metidos en la trama corrupta por lo tanto yo creo que aquí bueno el pescado está totalmente vendido vendido en el sentido de que está muy claro cómo actuaba esta gente A ver el problema es que yo tengo toda la sensación de que esto no se circunscribe a unos contratos de un general que por cierto hay que remarcar que ese general de la Guardia Civil en el momento en el que está siendo investigado y por los delitos que está siendo investigado no estaba trabajando para la Guardia Civil estaba trabajando para esa fundación las nóminas se las pagaba esa fundación él estaba en servicios especiales él era un general de la Guardia Civil evidentemente no va a dejar de serlo pero estaba desplazado de la cadena de mando y dependía directamente de la Fundación Internacional Iberoamericana en la cual hay que recordarlo en el patronato La Cabeza es una señora llamada Nadia Calviño y en el propio patronato pues tiene otra vez hemos tenido un problema con una conversión no sé si se podrá recuperar el señor Pedrosa el caso Tito Berni era la misma fundación la que solicitaba a los empresarios de la trama que se presentaran a sus concursos para directamente quedarse digamos con la mordida o supuestamente con la mordida bueno lo primero que hay que ver aquí es que estás hablando tú de Tito Berni y no escuchaba de él hace muchísimo tiempo en todos los demás canales de televisión el mejor amigo de Tito Berni se llama Ana Obregón porque se empezó a hablar de la señora Obregón y más nunca escuchamos de Tito Berni pero ahí vuelvo a la pregunta que yo me hago y que te planteaba en mi exposición final anteriormente ¿alguien va a pagar por esto? me tomo la atribución de preguntarte ¿usted cree que esto de Tito Berni hay indicios claros de que puede ser un caso de financiación ilegal? bueno eso parece lo que pasa es que ¿quién va a hacer algo? porque todavía estamos esperando que Chávez y Griñán entren a la cárcel pues lo veremos de nuevo ya hemos recuperado Carlos ya te hemos recuperado la llamada no sé qué está hoy el Tito Berni y su trama implicando tendremos que hablar con él para que los servicios de internet funcionen bien porque en este país hay que hablar con el Tito Berni para conseguir las cosas y lógicamente que el Tito Berni hable con sus amigos de Moncloar pues continuamos con el tema de Tito Berni directamente Carlos te decía que vamos a ver el general estaba trabajando para la fundación de hecho uno de los últimos autos que se han emitido desde el juzgado de Tenerife remarca clarísimamente que si ha habido esa corrupción que es lo que se está investigando habría sido en la condición del general como director de uno de los proyectos de la fundación ligada a Pedro Sánchez ahí están 14 secretarios de Estado está la vicepresidenta de Calviño y están dos ministros más en el patronato Pilar Llopio y José Manuel Álvarez es decir es el gobierno esa fundación es el gobierno y yo tengo la sensación por la información que está saliendo de que el tema de esos cuatro contratos que se ligan a este general retirado que en aquel momento no funcionaba como guardia civil sino como ha escrito a la fundación son una puntita del iceberg o sea yo este tipo de fundaciones de verdad a mí me despiertan una absoluta sensación de inseguridad sobre el control del capital es decir todas ellas anuncian obras en Cuba en Venezuela en Perú en Nicaragua en Bolivia en Honduras en países donde no hay ninguna posibilidad real de confirmar si se están realizando o no en Argentina es decir muchas de ellas tienen unas trazas y una sensación de que se están haciendo acuerdos bajo manga políticos de entregarle dinero a determinados países en los cuales avanza el comunismo yo sinceramente creo no sé que acabará pasando pero creo que este caso nos va a saber a poco básicamente porque lo que habría que hacer es instaurar un sistema de verdad con el que se permitiese saber qué pasa con la agencia española de cooperación y qué pasa con ese hijo que se ha inventado llamado fundación internacional iberoamericana que es el hijo adoptivo de la agencia española de cooperación con la diferencia de que la fundación vive básicamente del dinero traído de Europa ese dinero que debería estar en estos momentos ayudando a familias y empresas a poder mantenerse y a poder crear empleo y a no tener que vender del último invento de vivienda social de Pedro Sánchez y que sin embargo pues se acaba marchando X millones a Cuba X millones a Venezuela X millones a Nicaragua X millones al Brasil de Lula X millones a la Argentina de Kirchner y en esas estamos Pues Carlos muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y recordar a todos los amigos del Mundo al Rojo que pueden leer los artículos de Carlos en Libertad Digital un fuerte abrazo Carlos un abrazo muy fuerte y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque tenemos al conejito de Duracell y que lo que dice el conejito de Duracell que contra ella se aplica la violencia la violencia política contra ella porque se le dice que es una inútil que es una incapaz porque es bueno lógicamente si usted ve los actos de Irene Montero pues no es que se le esté haciendo poliviolencia simplemente se le está describiendo en función de los resultados que hace esta señora que ha hecho una ley que ha sido un auténtico desastre que ha sido una auténtica basura pues dice ella que si se la critica fíjense ustedes hasta donde llega su tolerancia democrática que no permite ni una crítica porque si ya se la critica es violencia violencia escúchenla violencia política es que todos los días repitan sobre ti es una chapucera no sabe hacer nada elegís la golpe de consigna y es una inútil hombre chapucera lo eres inútil no lo digamos estás ahí por quien estás y lógicamente si hubiera algo algo que hubieras hecho bueno que hubieras aportado algo bueno a la sociedad española lo diríamos pero si tú quieres ver querida Irene lo que es violencia política voy a ponerte a leer esta noticia porque esto si es violencia de las buenas y siempre viene de la extrema extrema izquierda y del nacionalismo casposo e intolerante vean la siguiente noticia Vox Partido Socialista Catalán Partido Popular y Ciudadanos sufren 48 ataques en Cataluña frente a los cero contra la CUP y Junts la violencia política en Cataluña volvió a provenir de manera abrumadora casi exclusiva de los independentistas con un 91,84% del total anual y un 2,90% proveniente de contrarios a las secciones y un 5,25% que no se sabe pero quiero ponerles este Twitter que hace los amigos de Convivencia a ver si nos lo ponen en pantalla el Twitter ahí lo tenemos Convivencia Cívica de Cataluña dice agresiones sufridas por partidos políticos en Cataluña el partido que más ha sufrido la violencia política Irene Montero en este caso en Cataluña pero en el resto de España es Vox con 23 ataques después el partido socialista catalán con 13 ataques Ciudadanos con 9 el partido popular con 3 y lógicamente Esquerra Republicana con 2 y Juntos por Cataluña 0 y la CUP 0 esto sí que es violencia política pero vamos a ver lo que es violencia política vamos a ver como el rapero de la señora Colau pues ataca directamente en Lloret del Mar ataca a una mesa del partido Vox mirenlo 21 y no os importa por qué porque es muro vente grava 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 eso eso pregunto si sois españoles porque dais asco eso sí que te quiere gracia no me toques no me toques vente de aquí no me toques porque loco porque porque pero mira estoy loco porque tengo respeto a personas más mayores que yo pero dais asco algo dais algo dais algo dais aquí les dedico aquí les dedico la gente la gente los inmigrantes resisten los inmigrantes asco dais cuenta o no asquerosos o te pucas no tengo ningún problema con vuestro partido hermoso lo has visto a mi mujer que se me daquear me va a explicar por qué chico si recogiendo qué le pasa a esto pues lo que te has pensado dejadlo a lo que dejad a tu madre se está follando a un negro y me llama río y te lo dijo a la bitch esto va a guantiarlo a la puta al estado hermano chico esto va a guantiarlo a la bitch hermano no miras por nada está provocando está provocando déjale vas a recibir una buena demanda qué opina usted que hay veces que lamento que no se juega el béisbol en España que se usa un dispositivo largo rígido que se llama bate y hay gente que debería ir conociendo uno sí porque esto es el colmo constantemente hablan esto de violencia política porque le canten la verdad del barquero pero los únicos que reciben palos son los partidos de centro derecha los que les atacan los que les agreden los que les insultan y se tienen que ir de la calle y ellos siguen porque se saben impunes y se saben además protegidos y es alucinante o sea la izquierda se siente en la capacidad de insultar de agredir y lo hacen porque saben que están protegidos de alguna manera y como no reciben una respuesta de la misma dirección o sea de la misma dirección pero en sentido contrario pues siguen adelante ah sin embargo tú les dices no insulto es calificativo incapaz en función de lo que han hecho macarras y cosas ay entonces no me ofenda les voy a regalar copertones ¿sabes copertones? la crema esa para copertones porque tienen la piel muy sensible exactamente amigos la gente esta se tiene la piel muy sensible son los que generan violencia política y mientras el resto tenemos que recibir palos y si nos defendemos luego somos fascistas siempre le hemos dicho le hemos hablado al principio que la justicia es un cachondeo pero lo que está pasando en España es vergonzoso no solo desde el punto de vista de que el control que tiene el partido socialista de la fiscalía sino también de los jueces y prácticamente de todos los jueces menos el consejo general del poder judicial que aguanta a duras penas ya controla el tribunal constitucional y ahora amigos quiero leer una serie de noticias porque es preocupante la perversión de la justicia y como los políticos sobre todo del partido socialista se están beneficiando de determinadas decisiones judiciales que apestan que apestan pues ya es un auténtico canto canto a todos a toda la gente porque miren lo que dice la siguiente noticia archivada la supuesta financiación ilegal del PSOE de Compostela por la prescripción de los delitos el fiscal reprocha a Pilar de Lara que tuviera la causa retenida en lugo durante cuatro años sin practicar una sola diligencia útil para la investigación sigamos archivada la causa de otro alto cargo de la Junta Socialista de Andalucía por un error procesal sigamos punto final a la causa del hermano de Chimo Puig por un error del juzgado no se aceptarán más pruebas la audiencia de Valencia da por finalizado el caso después de que el juez no preguntara si debía ampliar la investigación seis meses más otra más caso de los seres de Andalucía a la juez María Núñez Bolaño le prescriben otras seis piezas del caso ERE por ayudas irregulares la estructura archiva causas por ayudas de 634.000 euros dadas de forma ilegal sigamos un error ahí lo tenemos un error de instrucción podría anular la causa judicial contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil el abogado defensor del cuñado de María Gámez alega que la instrucción se prorrogó de forma irregular y por último otro de corrupción otro de corrupción del Partido Socialista la juez archiva por un error en la instrucción el caso Isofotón que se aplicaba a tres ministros de Sánchez el juzgado y la policía llevaban desde el 2015 investigando este caso de corrupción en el que la Junta perdió 80 millones de euros ¿qué está pasando en España? ¿qué les pasa a esos jueces? esos jueces que empiecen a responder ante la justicia porque están siempre hay un error de instrucción siempre hay un error procesal ¿qué es lo que está pasando aquí? amigos esto no son casualidades esto es que el juez de turno o que el fiscal de turno o que el funcionario de turno comete un error procesal que luego se aprovecha los valos para salir libres y sin ningún problema porque no hablamos de un caso y podríamos seguir con mucho más lo que pasa es que no tenemos tiempo pero ¿qué está pasando? ¿cómo se está pudriendo la justicia señor Pedrosa en manos del Partido Socialista y sobre todo la actitud de determinados jueces que tendrían que responder ante los tribunales por sus errores por sus errores de procedimiento y que estos errores al final están beneficiando a una panda o una presunda panda de mafiosos y que cada vez serán más jueces exactamente cada vez serán más jueces porque ¿qué les falta por tomar el control del Consejo General del Poder Judicial? ya lo hicieron porque ya tomaron el Constitucional y ¿de quién depende la Fiscalía? entonces que no se quieran dar cuenta es otra cosa pero aquí prácticamente es la política de Estado y la política nacional lo que es es la política del partido y entonces somos un país que además que creo que se va a hablar más adelante va a entrar en impago y aquí no pasa nada aquí estamos hablando de otras cosas aquí parece que descubrieron la semana pasada que faltan viviendas y entonces ahora se copan la parrilla y el espacio de 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 lo que promete este señor que ya lo había prometido ¿cómo era que se llamaba el ministro Torrente? no Torrente que había prometido Ávalo que había prometido la verdad que tienes de toda razón estamos ahora hablando todo el rato del tema de la vivienda pero no hablamos de la corrupción que está como la carcoma destruyendo las instituciones y de verdad un país que que vota por corruptos no es víctima es cómplice exactamente entonces aquí hay quien dice bueno nos robarán pero al menos no gobiernan los fachas bueno pues ahí queda eso ahí tienes pues vamos a continuar porque mire lo que dice la siguiente noticia la amenaza de la nueva ley educativa vasca el plan es reducir al español a dos horas semanales dice el español cada vez más marginal en las aulas del país vasco se acaba de encender la alerta roja de los colegios e institutos de esta comunidad autónoma el gobierno del PNV ha aprobado con el beneplácito del partido socialista que forma la coalición el proyecto de ley de educación que ha sido tachado por sus críticos como un ataque frontal a la poca libertad que ya tenían las familias para decidir sobre la lengua en la que quieren que sus hijos sean educados al otro lado del teléfono suena la voz cansada de John un profesor de instituto de la provincia de Vizcaya que prefiere no dar su nombre completo en el centro tenemos que dar una serie de talleres y desde el departamento quisimos crear un periódico en español pero se nos contestó que no que tenía que ser en Vascuense cuenta a modo de ejemplo y es que el ejecutivo de coalición del PNV y el partido socialista ha evidenciado así sus intenciones que pasarán por relegar aún más al español de las aulas los modelos lingüísticos existentes que garantizaban aunque solo fuera en teoría la previvencia de la lengua común han desaparecido con la reforma de la ley de educación Gloria Lago presidenta de Hablamos Español dice que de esta manera se impondrá definitivamente la lengua local pues aquí decimos constantemente que las vascongadas y Cataluña son países independientes de facto en Cataluña se está haciendo un auténtico genocidio contra la cultura española contra la lengua española las vascongadas pues ya se han atrevido ya se ven con fuerzas prácticamente tienen todas las competencias el estado español no pinta nada allí y ahora dice demos el golpe definitivo para imponer esa lengua llamada vascoense una lengua cuya gramática se hizo en el 1983 amigos 500 años después de que se hiciera la gramática en español pero ahí está señor Pedrosa estamos ante un estado totalitario en determinadas zonas de España donde no hay España directamente donde el gobierno de España ha hecho que las instituciones vayan saliendo y retrocediendo y no solo este sino otros y allí esa gente es como la edad medieval donde actúan como los grandes señores feudales y nadie le pide ningún tipo de responsabilidad y ahora es el siguiente paso que quieren dar en las más congadas pues acabar con el español en las aulas porque ya lo tienen claro que se quieren independizar de facto y su digamos ingeniería social va a una velocidad brutal sí pero es que bueno eso no recuerdo exactamente pero es que eso está en la constitución eso lo dejaron sembrado en la propia constitución española y entonces los herederos de quienes han querido destruir España desde el siglo pasado bueno la constitución decía que el vasco ence y el español son lenguas oficiales no que se sacaran el español de las aulas y de las instituciones tú has ido a Miami ¿verdad? yo sí he ido a Miami el Miami es tal vez el peor lugar del planeta para aprender inglés ok tú vas al Walmart y brome sorry mire mijo aquí todos hablamos español ok pero si tú mandas a tu hijo al colegio recibe clases en la lengua oficial del país entonces a mí me parece absurdo eso de lengua oficial y cooficial yo tenía una discusión en estos días en redes sociales porque yo hablo del separatismo gallego y me dicen no el BNGA no es separatista y yo ¿cómo que no? si hasta tengo un primo que no sé si me estará viendo ojalá que no pero tengo un primo que es concejal del BNGA que es un separata sin vergüenza y yo siempre lo digo acá yo aprendí a hablar galego en mi casa no tienen nunca que ir a la escuela a aprender o galego y que estaba prohibido el gallego no el gallego se transmite de generación a generación como se transmite el catalán como se transmite el euskera como se transmite lo que sea pero el país es España se habla español o castellano como usted prefiera llamarlo y ese es el idioma oficial con el cual se imparte clase en la escuela una lengua además que es hablada por 700 millones de personas entonces al final quedan como aquel chiste de la cumbre de los separatistas ¿verdad? que fueron vascos catalanes y gallegos y entonces no se ponían de acuerdo y llegó el gallego que siempre yo creo que si hablamos en castellano nos apañamos y tuvieron que terminar hablando en castellano pues ahí queda amigos y yo voy a leerle al señor a todos ustedes porque ahora hay elecciones al ayuntamiento al ayuntamiento y comunidades quiero leerle esta noticia porque dice que Podemos promete dinamitar el arco del triunfo de Moncloa si gana las elecciones en Madrid el candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid Roberto Sotomayor ha prometido que si se hace con el bastón del mando demolerá el arco del triunfo de Moncloa y lo sustituirá por un memorial a las víctimas del franquismo es una vergüenza democrática sostiene Sotomayor en un vídeo sobre el monumento al que se ha acercado el mismo día que fue sumado en el Valle de los Caídos el fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera hemos venido para recordar junto al arco del triunfo franquista que en Madrid todavía queda muchísimo para hacer justicia con los represaliados asesinados y sus familias por la dictadura ha dicho bueno esta gente que son salvajes que son como los talibanes que quieren destrozar pues todo aquello que tiene valor arquitectónico cultural y además lo quieren destrozar por un motivo sectario señor Pedrosa porque que quiera destruir el arco del triunfo de Moncloa yo creo que es una aberración más pero hay que decir que es sectario porque podría haber dicho oiga hagamos un monumento donde reconozcamos a las víctimas del franquismo pero también reconozcamos a las víctimas del comunismo y del frente popular que se hartó asesinar gente aquí en Madrid bueno lo que pasa es que tú sabes que los comunistas nunca pierden la guerra entonces siempre están buscando ganarlas si sea 80, 90, 100 años después este señor Sotomayor que está más perdido que un judío en la Meca ¿verdad? de verdad más perdido que hagan el día de las madres afortunadamente no vas a ser alcalde no lo vas a ser y tú lo sabes bueno ¿de qué le sirve demoler el arco de triunfo a quién en un país donde hay un montón de familias que no llegan a fin de mes que están en una precariedad absoluta en eso es lo que piensa la izquierda en demoler monumentos y de paso a riesgo de lo que puede ocurrirme exonerando la cadena de cualquier responsabilidad este país camina sobre el legado de los 40 años del régimen franquista bueno sobre su ruina porque todo lo han ido demoliendo en particular el gran legado del régimen franquista lo han destrozado que es la clase media española entonces ¿de qué habla? tú Sotomayor como las otras señoritas infames que están en tu partido la Alejandra Jacinto la Lili todas todas son productos vosotros sois productos del régimen franquista de lo que sus padres hicieron las fortunas que hicieron o no en ese régimen eso es lo que son ustedes pues amigos después de escuchar al señor Pedroza pues uno dice qué situación más complicada de vida España pero por lo menos aquí en España sacamos cosas que tienen mucho valor yo le digo al señor Pedroza señor Pedroza usted cuánto sale por la noche y toma alguna copa de más que le gustaría tomar algo para que eso no le afectara para que no tuviera esa resaca y para que al día siguiente se levantara digamos pues plenamente en plenas facultades ¿no? bueno difícil que yo tome alguna copa de más pero en caso de que lo hiciera por supuesto me gustaría contar con y si yo le doy la solución a eso ¿qué me diría usted? pues la voy a buscar pues no vaya muy lejos amigos porque estamos hablando de Stab de Toss el aquí que me enfoque los compañeros Stab de Toss que es el elemento que después de una noche larga de una noche pues que hemos salido con los amigos una noche de fiesta usted se toma Stab de Toss y al día siguiente no tiene resaca y lo pueden comprar ahora sí pónganme las imágenes en en Nature House pónganme la imagen de Nature House ahí lo tenemos visítenos en Nature House o en la clínica o en la página web www.naturhouse.es Stab de Toss amigos para esas terribles resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a volver en un momento con Roberto Centeno para hablarnos de la banca rota absoluta de la economía española también vamos a hablar de que en Ucrania se ha denunciado que hay tropas españolas al servicio de Zelensky atención a esta noticia que es muy importante y hablaremos sobre todo hablaremos de qué está pasando con las presas por qué se están destruyendo las presas en España porque el campo amigos va a hacer una gran manifestación en Madrid a la cual tenemos que ir todos porque si no salvamos el campo nos vamos a comer las uñas porque Pedro Sánchez quiere destruir el campo quiere trasladar la agricultura a Marruecos y si el campo español no aguanta este choque contra el marxismo nos coloremos las uñas y no solo la de las manos sino la de otros lados todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar no se vayan